y en esa vez no iban Los Alegres con nosotros para Tijuana y llegando allá al hotel Mesa de Tijuana ahí se amaneció cantando este Eliseo Roles con Eugenio de Los Alegres ¿A poco sí? ¿A poco? Sí, luego ya estaban en el hotel y yo iba a traer la cerveza ahí al hotel y ahí me trae Eugenio, me trae en chingada Eugenio de Los Alegres Pues qué chingos de estar cotorrando con este tipo de calibre de gente de la música norteña Bien divertido No, pues sí, me imagino Sí, porque ya en ese momento ya era cosa ya particular Particular Personal para estar ahí Se había acabado el compromiso ya Ya estaba más cerrado el círculo y más a gusto y más tranquilo Y todos, todas las caravanas estaban en el mismo hotel ahí Se llamaba Hotel Mesa Entonces también le tocó conocer a Cornel Reina También Sí 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 ¡Gracias!